... ... ... ... ... Son una prueba de la corrección instalada en la región. Esta valentosa que ven, colocarla, costó casi 200 euros. La empresa que venía a partir de esta desorbitada cantidad al alivamiento, como consta en una pastura a la que hemos tenido acceso. Para colocar esta valentosa, se emplearon 8 trabajadores y se utilizaron 2 retroexcavadoras. Para tan novia obra, se bajaron 200 euros. Yo no sé si van a costar los 2.200 euros. Gracias.